Hola que tal amigos pues aquí tienen la parte 2 porque nos dieron bastantes likes y querían seguir viendo como habíamos terminado estas botas aquí estas botas lo más interesante fue que se le cambió el cerco que tuvimos que coser a mano que la verdad costó bastante trabajo pero se logró aquí ya está montada la suela de cuero ya previamente cosida en la máquina de stitcher con nuestro pegamento chingón vean este vaquero va a quedar contentísimo porque dice que esas botas las ama mucho que las trajo de los United States of America porque aquí no las encuentra el modelo ok eso dice y entonces se le vamos a poner nuevas las tapas son de la marca Rancho esas también se consiguen para que queden más como originales como lo que son ellas unas botas vaqueras aquí le vamos a echar su stain su magia esponjazo con su carnauba vean que chulada quedó la suela de cuero parece nueva este cowboy seguirá galapando